Lo Nuevo Nuevo, para mis amigos de Saúl Récord, en lo que dice Mala Sombra, Primicia, eso, ahora pues Sube el volumen Jorge Díaz y los Menes, presenta a Lo Nuevo Nuevo, esta es una gran Primicia Mala Sombra Reclama, lo que es lo que es lo que es Mala Sombra Los mejores videos, con Saúl Récord Yo no sabía que tu amor era mentira, que tus besos eran falsos y llenó de florecidas Como se ha iluminado a un cariño, que era tan puro y sincero Que siempre me brindó una ilusión, con la alegría de tu corazón No quiero verte más, verte de mi lado, con la sombra en tu vida Estoy seguro que sin ti, sería muy feliz, porque fuiste para mí Y me engañó más Estoy seguro que sin ti, sería muy feliz, porque fuiste para mí Mala Sombra, con la sombra Mala Sombra, con la sombra Que tu amor era mentira, que tus besos eran falsos y llenó de florecidas Como se ha iluminado a un cariño, que era tan puro y sincero Que siempre me brindó una ilusión, con la alegría de tu corazón Quiero verte más, con la sombra Quiero verte más, verte de mi lado, con la sombra en tu vida Estoy seguro que sin ti, sería muy feliz, porque fuiste para mí Y me engañó más 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 Estoy seguro que sin ti, sería muy feliz, porque fuiste para mí Y me engañó más Y me engañó más Para nuestra padrina Yeti Y para el Pito Radio Oscuro Para el padrino Elina Piqui Y el abuelo Julio Aquí está lo nuevo, nuevo Para la sombra Tremenda primicia Para el Saúl Récord Primicia Fiscalía de premezcla